más información sobre mi persona. Tenemos el primer contacto de la mañana. Hola, buenos días. Buenos días, Frank. Bendiciones, la buena vibra. ¿Con quién tengo el gusto y de qué parte se comunica? Vicente, Trabaya. Muy bien. ¿Cuál es su signo, el Zodíaco, su nombre? Acuario. Quisiera saber sobre el trabajo. ¿Su nombre? Vicente. ¿Perdón? Vicente. Vicente, su signo, el Zodíaco, Acuario, me dijo, ¿cierto? Sí, Acuario. Muy bien, vamos a ver, Vicente, ¿qué nos dice el tarot para usted? Sobre el trabajo, me dijo, ¿y qué más? El amor, ¿eh? ¿Su pareja qué signo es? Géminis. Géminis. Muy bien. Dice que va a haber una reconciliación, hay frialdad afectiva, pero va a haber una reconciliación muy positiva en cuanto al amor en estos días, en esta semana y en la semana que viene. Las cosas le saldrán muy bien a usted en cuanto al amor. Va a haber protección. También nos dice el tarot que se le presenta para usted un negocio que apueste, apueste porque será un negocio muy positivo para usted. ¿Ya? Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Trabajo inteligente, aprendizaje provechoso, abundancia de bienes y mucha generosidad para usted. Espero haberlo ayudado. La buena vibra, gracias por participar aquí en el Momento Cósmico en Panamericana Televisión en este tu programa al Día Arequipa. Soy Franklin Steiner, vidente psíquico santero internacional. Vamos con otro contacto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. La buena vibra, mi reina. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cuál es su signo? Gracias por la buena vibra con María Angélica. María Angélica, bendiciones. ¿Su signo es Zodíaco, reina? Yo quiero, señor, con todo el respeto, pedirle dos favores. Primero, saber lo de mi signo, lo que me depara, pero estoy, no angustiada, sino tengo en mente un proyecto, un trabajo que es muy cercano y quiero saber si es que me van a llamar o se va a dar y en parte ver lo de mi signo, ¿no? ¿Qué signo es usted? Sagitaria. Sagitariana. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el tarot para usted en cuanto a su proyecto. Sí, hay un poco de confusión en cuanto a sus ideas y eso hace que usted tenga obstáculos. Yo le recomiendo que resete esas ideas negativas, saque todas esas malas ideas de su cerebrito y va a ver que todo va a ser positiva porque usted es una mujer exitosa, una mujer que sabe resolver problemas, una mujer que siempre lo que se propone lo consigue y por lo tanto le salen cosas positivas para usted, pero sería más positivo si usted elimina todo pensamiento negativo de su mente y verá que todo va a ser positivo, ¿ya? Va a haber un poco de remordimiento, dice, de indecisión, pero a las finales supera todo esto y las cosas salen muy buenas, muy positivas para usted en la salud y tengan mucho cuidado con el estómago. Espero haberle ayudado, la buena vibra. Gracias por participar aquí en Momento Cósmico, por supuesto, a través de Panamericana Televisión en este tu programa al día Arequipa. Soy Franklin Steiner, vidente, santero, practicamos la santería africana, invocamos todos los días a dioses africanos como Elewa, Yemayá, Ogún, Xangó, Santa Bárbara bendita para ayudarte a solucionar tus problemas. Mi dirección sale en pantalla, tenemos otro contacto. Hola, buenos días. Aló. Aló. Hola, buenos días, bendiciones. ¿Con quién tengo el gusto y cuál es tu signo? Con Yaneta. Vanessa. ¿Su signo del Zodíaco? Yanet. Yanet. Muy bien, ¿cuál es su signo, Yanet? Virgo. ¿Perdón? Virgo. Virgo. ¿Cuál es su consulta? Sí, ¿Quieres ver cómo me va a ir hoy? ¿Cómo le va a ir? Todo va a ir hoy en el trabajo, en la que me voy a... A ver, vamos a ver qué nos dice el tarot. Ya vamos a realizar una predicción de acuerdo a lo que nos dice el tarot, amiga de Virgo. Va a haber contrariedad, obstáculos en el proyecto que tienes en mente. Va a haber, también dicen las cartas, nuevas enseñanzas, próximas alegrías, sobre todo en el transcurso de la semana que viene, alegrías, enseñanzas, de parientes, de seres queridos, ¿ya? Amor virtuoso y durable se le presenta para usted, pero no reniegue mucho. Nos dice el tarot que también necesitas una limpieza a tu aura, una cura de aura, porque eso te tiene estresada y muy nerviosa y renegona. Espero haberte ayudado, gracias por participar aquí en Momento Cósmico con tu amigo Franklin Steiner. Tenemos otro contacto. Hola, buenos días. Hola. Hola. Aló, buenos días. Buenos días. La buena vibra, mi reina. Quiero hacer una consulta para mi suerte. Muy bien, ¿cuál es su signo del zodiaco? Su nombre, por favor. Angélica. Angélica. De Yanaguara. De Yanaguara. ¿Su signo del zodiaco, Angélica? Soy sagitario. Sagitario. Sí. Correcto. ¿Qué es lo que desea saber este Angélica? Sí, sobre mi trabajo. Estoy en la espera de un pago que me dé y sobre el amor. A ver, trabajo, el amor, ¿qué más? No, sino que en el trabajo todavía no me pagan. Entonces, quiero saber si es que va a salir trabajo pronto y si me van a pagar del anterior trabajo. Correcto. A ver, vamos a ver qué nos dice el tarot para usted. Sagitario me dijo, ¿no, Angélica? Muy bien. Dice, sí, noticias muy positivas para usted. Hay rivalidad en cuanto al trabajo. Hay terceras personas que están tratando de malinformarla, pero a los finales dice que usted va a saber salir de esto, va a haber un poco de aflicción, pero a los finales yo visualizo a través de mi tarot que cosas positivas. Le van a demorar en pagar, pero sí le van a pagar. ¿Correcto? En cuanto al futuro del trabajo, sí, veo cosas muy positivas. Este mes que viene será un mes muy bueno, muy positivo, habrán ofertas, habrá dinero, habrá trabajo, oportunidades muy positivas. En cuanto a la salud, si va a tener una recaída, tiene que tener cuidado porque como que el tema de la salud va a hacer que usted atrase un poco. Espero haberle ayudado, amiga, gracias por participar. Recuerda, si deseas conversar conmigo largo y tendido, una consulta a través del teléfono, a través de la pantalla, no es lo mismo que personal. Aquí el tiempo es cortísimo, tan solo escogemos unas cuantas cartas, no es como tenderte las 78 cartas del tarot egipcio, ver tu pasado, ver tu presente, ver tu futuro, ver cómo está tu aura, ver cómo están tus chakras, si están alineados o no, etcétera. Para eso ya tienes que visitarme en la dirección que sale en pantalla, calle Jerusalén, 132, tercer piso, oficina 304, media cuadra de la Sunat, o también al costado de la chocolatería La Ibérica, ahí hay un pasadizo, ingrese, suba al tercer piso, horario de atención de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos con otro contacto aquí en Momento Cósmico en Panamericana Televisión, por supuesto, en tu programa al día Arequipa. Hola, buenos días. Hola. Se le cortó, no se informa. Muy bien. Si deseas más información sobre mi persona, ingresa en las redes sociales con el nombre de Franklin Steiner Leip. Recuerda, los días lunes nos dedicamos a realizar rituales de sanación, los martes y viernes también sesiones de espiritismo, de chamanismo, sesiones de santería afrocubana. Los miércoles y los sábados nos dedicamos a entregarte rituales de prosperidad. Si ve que usted está todo negativo, todo le sale mal de cabeza, su suerte en vez de ir hacia adelante camina hacia atrás. Nada de lo que piensas se te realiza, el dinero se te va como un pozo sin fondo porque quizás hay algún hechizo o alguna saladera que le han colocado. Yo le invito los miércoles y los sábados que son especiales para realizarte un ritual de prosperidad, un florecimiento, una limpieza a tu aura, etcétera. Si tiene problemas de amor, los jueves y los sábados son especiales para solucionar tus problemas de amor. Te estaré entregando la unión afrocubana del amor porque trabajamos con santería africana y verás cómo ese ser amado estará contigo. Sí, solo si eres una dama visítame con un pañuelo rojo y el nombre de tu pareja. Si eres un varón, un pañuelo blanco y el nombre de tu pareja y verás que yo te voy a ayudar a solucionar tus problemas. También me están preguntando a través de las redes sociales sobre el perfume de Badani. Todos sabemos que Badani es un varón famoso por vivir con seis damas. Empezaron a investigarlo y descubrieron que Badani utiliza un perfume afrodisiaco que contiene feromonas y gracias a ese afrodisiaco las tiene dominadas a sus parejas. Entonces, Badani aceptó, patentó su perfume hoy en día, se vende mucho en Europa y aquí en Latinoamérica Franklin Steiner y mi empresa esotérica somos los únicos autorizados en entregar este afrodisiaco. Con solo una gota te echas en tu mano, colocas a la persona que te gusta y verás cómo la conquistas. Usted señora que su esposo está todo frío, ya te trata con indiferencia, ya no te lleva a pasear, te lleva el perfume de Badani. Usted joven que cuando es rechazado por su pareja el perfume de Badani es la solución, solo lo encuentras en nuestro centro esotérico en la dirección que sale en pantalla. Yo me despido, nos reencontramos el día de mañana, mañana es viernes estaré enseñando un ritual maravilloso solo por Panamericana Televisión. Adelante Miguel, hasta mañana. Mañana es viernes, prueban, cuídate. Y es que viene el fin de semana Día de la Madre, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Qué le vas a regalar a tu mamá? No sé todavía, pero yo siempre le regalo, no solamente